Este día, defensores de derechos humanos comunicaron que se ha detectado un grupo clandestino a quien hace responsable de atentados contra la vida y acciones de intimidación y hostigamiento psicológico, enfocadas a varios defensores de derechos humanos en el país. Hemos detectado la existencia de un grupo clandestino denominado la FLOC o la Flota, supuestos responsables de atentados contra la vida y acciones de intimidación y hostigamiento psicológico y seguimiento. Dos, el CODE desde el año 2013 ha dado seguimiento y ha logrado determinar que este grupo es contratado por grupos fácticos. Por esta razón, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras hace un llamado al gobierno y a otras instituciones que velen por su seguridad. Solicitamos al Estado de Honduras revise y proporcione las medidas de seguridad a los defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentren en riesgo inminente. Solicitamos a la Comisión Depuradora de la Policía Nacional y a la MASICS tomen nota y soliciten investigación o avances al respecto a los operadores de justicia. Miembros del CODE aseguran que tras estas amenazas y esta nueva banda están involucrados agentes de la Policía Nacional, por lo que la Comisión Depuradora asegura se está investigando estos y otros actos. Sí, estamos procurando que la nueva estructura se garantice tener un grupo que le dé seguimiento a esas denuncias, pero también procurar que ningún tipo de policía en el marco de sus actividades pueda abusar de poder y atentar en contra de ellos. Mire, nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante por investigar, por garantizar que existan suficientes recursos para poder determinar que a lo interno de la policía no existe nadie que esté ejecutando una acción contraria al ciudadano en general. Las investigaciones a lo interno de la policía continúan de manera constante y la Comisión Depuradora de este ente asegura que no escatimarán medidas al momento de sancionar a los agentes del orden que estén involucrados en este u otros actos ilícitos. En Notify le invitamos a fomentar una cultura por la paz con imágenes de Moisés de León, les informó Efer Guevara.